Buenos días, siéntese por favor Todo va a salir bien, amor Gracias, mi amor Siendo las 10 de la mañana, damos por iniciar la audiencia ¿Se encuentra en la sala el señor Eus de Sousa Ferreira? Sí, su señoría, soy yo ¿Y el demandante, el señor León Zarate Ruiz? Presente, su señoría Muy bien ¿Ambos se encuentran acompañados de sus respectivos abogados? Evidentemente ¿Y usted, señor Zarate? ¿Dónde está su abogado? ¿Viste, Yoli? Como mira Eus a León No puede tener más sangre fría ese tipo ¿Crees que tenga algo que ver con la de Franco Montoya? Recuerdo cuando fue a mi casa a intimidarme después del secuestro No olvides esa mirada Hasta ahora me descalofríos Bella Yolanda, hablé más bajo ¿Señor Zarate? Disculpe, su señoría, pero el día de hoy No está presente mi abogado Franco Montoya ¿Y cuál es la razón de su ausencia? Su señoría, mi abogado fue asesinado ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Le pido permiso, por favor, para entregarle Algunos recortes de periódicos Donde usted puede corroborar la información que le estoy proporcionando Por favor Coincidentemente Mi abogado fue asesinado muy cerca a esta audiencia Por eso le pido, por favor, la postergación de esta audiencia Para que pueda conseguir un abogado que me represente ¿Su señoría? El señor Zarate está tratando de dilatar este juicio Solo porque tenemos todas nuestras pruebas en su contra Eso no es cierto Ustedes no tienen ninguna prueba Salvo la resolución de un juez De dudosa reputación Que le entregó la custodia a Eus de Sousa La custodia de mi hija Mi hija Probablemente Devolviéndole algún favor al presidente Perdóname Pero el juez que dictaminó esa sentencia Es un hombre probo que... ¡Orden! Siéntese Señor Zarate No le voy a permitir que hable mal de un colega mío sin ninguna prueba Así que tenga más cuidado Disculpe, su señoría Esta jueza se ve seria y estricta Ojalá también sea imparcial Y si no quiere placer la audiencia Entonces Luz se quedaría con Eus Y eso sería definitivo Señor Zarate ¿Usted pudo solicitar un abogado de oficio que se ocupara de su caso? Eso es exactamente lo mismo que digo yo ¡Silencio! Su señoría Este hecho trágico Ha sucedido de manera sorpresiva Créame, he estado buscando muchos abogados Pero debido al corto tiempo Se me ha hecho imposible Por eso Apelo a su criterio Para que pueda postergar esta audiencia Y así tener mi legítima defensa Su señoría Pido una prórroga Ante esta situación inesperada Señor Zarate Yo no suelo hacer este tipo de dilataciones Es por eso que el Poder Judicial está atorado de casos sin resolver Pero su señoría Déjeme terminar, señor Zarate En vista de la trágica situación Haremos una excepción En pos de la equidad y de la justicia Que beneficia a ambas partes Gracias, su señoría Señoría El señor Zarate solo tiene tiempo Para inventarse pruebas E influenciar en su sentencia Yo no aceptaré ninguna prueba más De ninguno de los dos lados Salvo que sea muy determinante La prórroga Es solamente para que la nueva defensa del señor Zarate Se instruya sobre el caso Gracias a Dios Las demandas por custodia son muy delicadas Ya que hay una menor de por medio Y no quisiera que la defensa se viera perjudicada Por un problema técnico En este caso La trágica muerte de su abogado Y es por esto que postergaremos la audiencia Para dentro de cuatro semanas David, ¿no vas a objetar esa decisión? Anda, reclámale algo a esa jueza La decisión está tomada Pero tranquilo Que en un mes Zarate no va a conseguir Ningún argumento importante Para su nuevo abogado y su defensa Nadie va a quitarte la custodia a tu hija ¿Para esto me demandas? ¿Para retrasar el juicio? ¿Sabes por qué lo hice? Luz se quedará conmigo Así retrases un año este proceso El retraso fue por ti Creo que sabes por qué, ¿no? Vas a regresar a la cárcel, Eus Y esta vez va a ser para siempre ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video